El libro de los cuentos indígenas ¿Saben quién es Maikunaimú? No Maikunaimú es nuestro amigo de los cuentos indígenas Y él nos va a contar por qué es importante leer ¿Verdad que sí, Maikunaimú? Sí Ajá, bueno, pero cuéntanos, ¿por qué es importante leer? Mmm, muy importante Leer es importante porque los libros son la fuente de la sabiduría ¿Sabían eso? No Ah, bueno, ahora sí lo vamos a saber Las hierbas del rey Zamoro Cuentan los Guayú que el conejo vivía en un lugar llano, con árboles En donde tenía muchos amigos y familiares Pero el conejo sufría mucho porque sus hijos se enfermaban a cada rato y algunas veces morían ¡Hey, compadre! ¿Por qué está usted tan pálido y con esas orejas caídas? ¿Cómo que no ha dormido bien? A ver si descansa un poco, compadre Ay, compadre, es que ya no duermo casi nada de tanto cuidar a mis higuitos en la noche Están enfermos todo el tiempo y tengo que cuidarlos No quiero ver morir a mis conejitos Y todo por culpa de ese rey Zamoro Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Compadre, repítame lo más lento ¿Cómo que por culpa de rey Zamoro? Ay, compadre, usted tan sabio que es todo el tiempo Y no sabe que las enfermedades de mis conejitos son por causa de un mal de ojo ¿Un mal de ojo? Ay, caramba, me sorprendió esa salida Me dejó pasmado, compadre Yo pensé que era por un resfriado O una mala alimentación Pero un mal de ojo Así como lo oye Y eso no es todo Porque se trata nada más y nada menos que del peor de los mal de ojos Este es el mal de ojo del rey Zamoro Y a ese mal de ojo sí que hay que tenerle miedo Produce unas enfermedades muy malas Y tiene a todos mis conejitos en cama Ay, compadre mío Yo de eso sí que no sé nada Hace tiempo que no veo un rey Zamoro por estos lados Dígame, ¿dónde estaba usted cuando se tropezó en compañía de sus conejitos con el rey Zamoro Para que sucediera semejante catástrofe familiar? No, mi compadre Es que todo esto es de lo más extraño Yo tampoco lo he visto Porque dicen que es muy arisco Y también es solitario Vive por allá en la montaña Y aún así no deja de atormentarme Ay, compadre No sabe cuánto lamento lo que le pasa Nunca imaginé que pudiera estar pasando por esas cosas tan terribles Sumamente terribles Porque me atormenta hasta en los sueños Sueño que es grande como un pavo Que tiene el pecho blanco y el resto del cuerpo negro Lo veo en el sueño con el cuello largo Y tiene como una especie de collar Además sobre la cabeza le cae un moco largo de purita carne Ay, ay, compadre Pero si a sí mismito es el rey Zamoro Igualito que como usted lo soñó Pero siempre termino soñando que si lo atrapo Y lo encierro Se le quita el mal de agua a mis hijos Y mis hijos se van a curar Yo lo voy a encontrar Lo voy a ver Y lo voy a atrapar No, 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 compadre Oiga mi consejo No vaya a buscar al rey Zamoro Porque le puede ocurrir algo malo Pero el conejo Bien dispuesto a encontrar una solución Se fue a montaña adentro en busca del rey Zamoro Muchos días con sus noches Anduvo por la llanura Camino de la montaña sin rastro de lo que buscaba Aquí me parece que está bien Ya he caminado bastante Aquí me voy a quedar Y me voy a hacer el muerto Hasta que venga el rey Zamoro a comerme Y así fue El conejo se quedó inmóvil Y en poco rato Llegó el rey Zamoro Y empezó a volar a su alrededor Este conejo está enterito Mmm Me voy a comer la lengua y los ojos El conejo se asustó mucho Pero no abrió los ojos ni se movió Y cuando el ave se acercó a él El conejo dio un salto Y le agarró las patas y un ala Después de un forcejeo Lo amarró y se lo llevó poco a poco Para un lugar muy apartado y solitario Y ahí mismo lo amarró Aquí te vas a quedar hasta que mis hijos sanen todos La noticia corrió por la llanura Y de todas partes llegaban a preguntarle al conejo ¿Es verdad que tienes al rey Zamoro? Sí, cuéntanos Porque todo el mundo habla de eso por la llanura No te quedes callado conejo ¿Tú tienes al rey Zamoro? No dejaré que lo vean Porque con solo una mirada Su maleficio caerá sobre ustedes y sus hijos Pasaron los días Y el rey Zamoro no comía Cada vez estaba más flaco Entonces el conejo preocupado le dijo Me preocupa tu estado de salud ¿Qué debo hacer para curarte? Debes llevarme a mi montaña Allí me curaré A cambio te enseñaré el poder curativo de cada planta Y en adelante no padecerán de tantas enfermedades Así lo hizo el conejo Con ayuda del mapurite y el venado Llevó al rey Zamoro a la montaña Una vez en el lugar El rey Zamoro fue señalando Una por una las hierbas Y explicándoles cómo debían usarlas Y para qué servían Fue así como el rey Zamoro Quedó en libertad Y el conejo pudo preparar los remedios Con plantas curativas Y curó no solo el mal de ojo de sus conejitos Sino todas las enfermedades De los habitantes de la llanura ¿Y qué les pareció el cuento? ¡Bien! Entonces ya saben que tenemos que leer muchísimo Y muchos libros ¿Verdad que sí? ¡Sí! Bueno, vamos a despedirnos Para que todo el mundo Esté pendiente de leer estos cuentos ¿Les parece? ¡Sí! ¡Hasta la próxima y la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!